Jesús dijo Yo soy la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por ti Jesús está aquí hoy Allá afuera yo sé que hay muchas vidas ahí En esta noche queremos orar por usted Jesús te he traído aquí Con el propósito de salvarte De salvarte Uno más Para Cristo Jesús te llama Yo creo que tú eres Eres Mi único Dios Mi único Rey Y mi único Salvador Gracias Señor Amén Quédense con los ojos cerrados Hoy hay una señal aquí Hay una señal poderosa que lo va a hacer Dios está aquí Su presencia Está aquí ahora Vamos a orar por estas almas Padre gracias por ellos Reprendemos todo el espíritu del diablo Con la fuerza contraria Todo el espíritu de la tiniebla que opera Que liga vida aquí Que alta vida lo estamos Fuera en el nombre de Jesús Demonios Salvan Suelta los cuerpos Suelta la mente Suelta la vida Suelta 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 Un ramasaca atarabajal. Hoy tengo que toda nariz, toda opresión del diablo se vaya. No se vaya nadie porque hay una señal de unción aquí hoy. Ahorita vamos a tener que recoger a Silas, si no la van a romper la gente. ¡Libre! De toda opresión. De toda enfermedad, de toda normalidad. Aza, aquí, malaya, soja. Agárrala ahí. Sándara, basal, quima, pon eso ahí. Sáquima, ábrame paso ahí. Huesos sean normales. Piela, restáurate, sea normal. ¡Nervios! Sean normales ahora en el nombre glorioso de Jesús. O al menos que haya fuerza en las piernas, que haya fuerza en los huesos, que todo se normaliza y vaya a ponerse de pie. Ahí está Dios sabiendo ahora. Ahí está Dios liberándote. Dios mío, qué ansioso es el tiempo. Mientale en pie ahora. ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Mira! 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 Todas las personas que estén enfermos, ¿verdad? Segunda oración que hago. Todos los que están enfermos, levanten sus manos. Miren, yo sé que no hay tiempo. Si hubiera tiempo, yo me entregar a administrar. Pero yo sé que muchos de ustedes ya se quieren ir Señor, usted no me conoce a mí, ¿verdad? Solo Dios puede sanar, va a ti y sanarte Solo Dios puede hacer un milagro La ciencia nada puede hacer por ti Tú tienes fe Pues lo que tengo te voy a dar Santo, levanta su mano hoy Ven acá ¿Me dan tiempo para que viniste? ¿Qué tú tienes? ¿Te está doliendo? ¿Te dolía? Súbete Míranos Los que se convirtieron, por favor, pasen por aquí atrás Queremos notar su nombre para orar por ellos Los que se convirtieron hoy, por favor O luego van a orar Pasen por aquí atrás, por favor Míranos, hoy te estás aquí ¿Cómo se llama usted? Ruth González ¿Cómo? Ruth González ¿Ru, qué pasa contigo? Tengo problemas de seno Y eso que Dios me da misericordia de mí ¿Quién me sale? Levanta tu mano La otra mano Dile gracias Señor Porque tu mano Toca mi seno Lo está tocando ¿Cómo? ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Levanta tu mano Levanta tu mano Tócate a tu seno Mira a ver ¿Vamos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Dios quiere misericordia del que puede tener misericordia ¿Qué pasó? Me siento bien ¿Cómo? Sí, señor No siente nada ¿Qué tiempo tenía con eso? Dos años ¿Dos años con ese dolor? Sí ¿Qué te había dicho el médico? Que bueno, me había esperado Pero se podía seguir volviendo Y tenía miedo Porque volvían O podía oberen a hacer eso Y yo me quería ¿Pero qué sentiste ahorita? ¿Qué sentiste? Muy caliente Muy caliente No, ¿por qué no sentiste? ¿No sientes ningún dolor? No La gloria sea para Dios Dios me está diciendo Que ahora mismo Dos cosas me está diciendo yo Una es que vino alguien Dica de tener el poder de yo aquí Y vino Dica a contrarrestarme Porque me vio por televisión Y vino a verse la vela Él está asustado Porque sintió un caliente Y se le metió en los pies Y otra cosa que me está diciendo yo Es ministra ¿Por qué? ¿Useo? ¿Acá? ¿Seo? ¿Alá? ¿Sala? Hay una unción mía Para llenar el fenómeno ¿En sí? ¿Pero acá? ¿Utín? ¿Alá? 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 Dios mío Dios mío ¡Para! ¡Sala! Mira Una mujer Que me traiga esa mujer Que cayó ahí Tráigame aquí Tráigame a esa mujer Que cayó ahí Eso Alásica 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 Alásica